Hola, buenos días desde La Habana. Hoy es viernes, sí, se nos acaba la semana informativa y yo, yo soy Joani Sánchez. Además, la jornada ha amanecido soleada, fresca, con algunas pocas nubes aquí en la capital cubana, así que voy a aprovechar el clima y abriré de par en par esta ventana 14 para que entre algo de brisa, de fresco, pero sobre todo para invitarlos a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 8 de enero de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una cuestión relacionada con este paquetazo de medidas económicas que incluye la subida de precios de productos básicos y qué efecto está logrando este, un efecto secundario que nadie esperaba. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme, claro, está el cafecito informativo que es el último de esta semana, como les decía, y entonces está recién colado, así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescar unos segundos y mientras tanto les comento los titulares del día. Ya les adelantaba que en un primer momento hablaré sobre un tema que está de alguna manera involucrado con esto que he llamado el paquetazo neoliberal de subida de precios, reajustes, corte de subsidios, y de beneficios que estamos viviendo los cubanos desde que empezó este año 2021. Y esta vez me voy a enfocar en los panes que nadie compra, los productos que increíblemente se quedan en la bodega por su precio, porque no pueden ser costeados por las familias. En un segundo momento una reflexión muy personal a partir de la historia de un amigo que ya les contaré y tiene que ver con ideología y resentimiento. Una combinación, señoras y señores, que lamentablemente en esta isla sigue estando por encima de la ley. También crece el clamor para el cierre de las escuelas ante el repunte de casos de COVID-19 en la isla, especialmente en la ciudad de La Habana. Y para terminar, un anuncio y unas felicitaciones a los ganadores del concurso, un concurso sobre un personaje de ficción, Pedro Pérez, y sus ilusiones de invertir en Cuba. Este certamen fue promovido por el Observatorio Cubano de Conflictos y la plataforma Apretaste y ayer, día 7 de enero, dio los resultados, así que les comentaré los detalles. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí llega este momento especial en que voy a revolver para tomarme el cafecito informativo. Lo revuelvo por dos razones, para que termine de refrescarse y sobre todo para hacer la cortinilla musical de este programa con esta cucharita. Pero el café está, como saben, recién colado, un poco aguado, que hay que ahorrar, amargo. Eso sí, como me gusta a mí, sin una gota de azúcar y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito largo, porque la semana ha sido bien intensa, en la redacción del diario digital 14.5 punto con los invito justamente a que pasen por nuestras páginas y ahí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y me voy, me voy, como decía, a una cuestión que tiene que ver con la subida de precios, sí, esa que hemos experimentado desde el inicio de este año y que ha afectado a muchos servicios y productos, especialmente productos básicos, alimentos, y entre ellos al pan, sí, al pan del racionamiento, que es toda una institución en Cuba. Recuerden que llevamos más de medio siglo arrastrando el mercado racionado en esta isla y, pues, uno de los productos que digamos más simbólicos de este mercado racionado, de la llamada libreta de racionamiento, es el pan, que es un pan que con el paso del tiempo se ha degradado su calidad, ha disminuido su tamaño, se ha convertido en el asmerreír y en el objetivo de los humoristas cubanos, pero aún así es un pan necesario porque muchas familias no tienen la posibilidad de comprar un pan que podemos llamar en el mercado liberado o en el mercado fuera de las normas del racionamiento. Bueno, pues, si usted pensaba que lo había visto todo, no, no lo había visto todo porque este enero hemos visto imágenes inéditas prácticamente en mucho tiempo en este país, es que en las panaderías racionadas se queda el pan, sobra en lugar de faltar. Esto es increíble. ¿Por qué sobra ese pan? Señoras y señores, por una razón muy triste. El año pasado ese pan costaba 20 veces menos de lo que cuesta ahora. Entonces, muchas familias no pueden financiar la compra de su pan de racionamiento, incluso en un precio que ahora está a un peso cubano y que sigue siendo, según las autoridades, subsidiado. Pero incluso así, a un peso cubano, no puede ser comprado por mucha gente que lo deja en la panadería. Entonces, estamos viendo, si usted pasa, si hace un recorrido por las panaderías de La Habana, por ejemplo, a las 5 o 6 de la tarde, ya cerca de la hora de cierre, verá esa imagen prácticamente inédita, nueva, de los empleados sentados y los panes acumulándose y ya envejeciendo, poniéndose viejos en los estantes, en las tártaras, en los anaqueles. Bueno, pues eso es uno de los resultados secundarios, inesperados y sorpresivos para las autoridades de la subida de precio. También está pasando con los productos de la bodega o de la libreta de racionamiento, donde mucha gente está dejando el arroz, el azúcar, bien, los productos básicos y subvencionados que se compran por ahí porque su precio ha subido y porque su calidad, señoras y señores, no ha mejorado. Así que sí, esa es una de, podemos decir, de las fotografías, las instantáneas de la Cuba de este enero de 2021 que estamos viendo. Pero no es que por dejar el pan en la panadería racionada o por no comprar el arroz en la bodega del racionamiento, esas personas tienen otra alternativa. No, no. Cada pan que se deja en la panadería es una persona que ese día no puede llevarse un pan a la boca. Cada libra de arroz que se quede en las bodegas es alguien que no va a poder comer arroz. No piensen que tienen otra alternativa, que van en busca de un producto de más calidad. Lo que estamos viendo, todos esos productos básicos, esos alimentos que se están quedando porque las familias no pueden pagarlos, son comidas que se dejan de ingerir, meriendas escolares que se dejan de llevar, también, bueno, soportes para un trabajador que sale de su casa que sencillamente ya no puede llevar esa ayuda, ese alimento para mitad de la mañana. Bueno, los dejo ahí, pero de verdad, hagan el ejercicio cada uno en su barrio, en su provincia, los que viven en Cuba, de mirar todo lo que se está quedando en el racionamiento porque simplemente con la subida de precios hay muchas familias, sobre todo de sectores más vulnerables, que no pueden costearlo. Bueno, me he extendido un poco en el primer tema, me voy a dar el segundo sorbito del día y aprovecho antes de ir a este segundo sorbito para decirles que la próxima semana y de manera excepcional este programa Ventana 14, el podcast que hago desde hace dos años, no se transmitirá ni lunes ni martes. Apúntenlo ahí para que no se sorprendan cuando el audio no les llegue ni lunes ni martes, sino que comenzará a difundirse el miércoles. Ya saben, después de un año de intensísimo trabajo, debo dedicar esas dos jornadas a varios impostergables, a varios temas impostergables. Así que muchas gracias por la comprensión de antemano y espero, espero con ansias que el próximo cafecito informativo del miércoles esté bien, bien cargadito de noticias. Y me voy a la segunda cuestión del día, que les dije, era una reflexión muy personal. La titulé Ideología y Resentimiento, una combinación por encima de la ley. Y se me ocurrió este tema, traer a este tema a Ventana 14 a partir de una historia de un amigo, un amigo que es músico, hace rap, hip hop, también es un hombre decente, tiene una familia, dos hijas maravillosas y vive en un edificio multifamiliar de La Habana, uno de esos bloques de concreto construido en la época del subsidio soviético muy similar al que yo vivo. Y este amigo que de verdad es un hombre creativo, talentoso, buena persona, que da, que se entrega no solamente su arte, sino una persona lista para ayudar al prójimo, está siendo víctima de las presiones y de las tensiones de un grupo de sus vecinos que le han hecho la vida, como se dice en buen cubano, un yogur. ¿Por qué? Bueno, porque sus vecinos, que son personas bastante extremistas desde el punto de vista ideológico, como diría el periodista Reinaldo Escobar, son supremacistas ideológicos, supremacistas ideológicos del Partido Comunista, no simpatizan con la manera en que este joven se proyecta, la letra de sus canciones, sus planteamientos ideológicos, sus críticas al sistema. Solo eso, desde el punto de vista como vecino, es intachable, su familia es una familia de verdad, un modelo de familia y entonces le han hecho la vida un yogur, reitero. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué este tema, si en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad, en cualquier edificio multifamiliar del mundo, pues se crean esas chispas, esos conflictos vecinales. Señoras y señores, el problema es que aquí, esos conflictos vecinales, cuando ocurren con alguien que está apalancado ideológicamente, que es del Partido Comunista, que es del Comité de Defensa de la Revolución, que está sintonizado con la política, con el régimen, bueno, pues te puede destruir la vida porque están esas personas por encima de la ley. Entonces, lo último que han hecho, bueno, se vigilan a mi amigo, se cuestionan quién visita su casa, han amenazado en varias ocasiones a personas que lo visitan, sus hijas están siendo vigiladas de qué amigos reciben en su apartamento, ¿no? Y ya por último, han intentado involucrar a mi amigo en un delito común, supuestamente vinculado a un acto vandálico en el edificio. Señoras y señores, esto ya es el colmo porque de pronto un grupo de personas resentidas por su juventud, su talento, su libertad a la hora de expresarse, se confaulan para destruir la vida de un hombre y detrás que tienen el poderoso aparato estatal, ideológico y de poder. Esto pasa mucho, pasa mucho, es muy triste, pero pasa y hay que denunciarlo. No digo el nombre de mi amigo porque no quiero buscarle más complicaciones, pero créanme que da mucha indignación, mucha impotencia ver cómo se repiten día a día los casos así en Cuba. Bueno, me voy rápidamente diciéndoles que crece el clamor para el cierre de las escuelas. Los padres están parados, como se dice, en 3 y 2. Es una frase que se usa mucho en el argot beisbolero cubano. Están aumentando el volumen de su voz pidiendo que se cancelen las clases ante la subida creciente de casos contagiados de COVID-19, especialmente en La Habana. Ya saben que llevamos varios días por encima del centenar, incluso de los dos centenares en algunas jornadas. Y lo cierto es que las clases se mantienen, aunque el año pasado se suspendieron con números muy por debajo de contagios de los que tenemos ahora. Vamos a ver qué va a pasar, pero hay mucha alarma. Hay mucha alarma y reitero, los padres están pidiendo la suspensión de las clases y el cierre de las escuelas para intentar proteger a sus hijos y a sus familias ante el avance del COVID-19 en Cuba y especialmente en la capital cubana. Y me voy felicitando a los ganadores de un concurso. Era un concurso muy peculiar porque estaba inspirado en una figura de ficción, Pepe Pérez. Se supone que Pepe Pérez era un hombre que quería invertir en Cuba. Claro, vivía en el extranjero, quería poner su dinero en Cuba, hacer una finca, ordeñar vacas, vender su producción y se les pidió a los participantes de este concurso convocado por el Observatorio Cubano de Conflictos y la plataforma Apretaste que le dieran sus consejos a Pepe Pérez. Así que ya sabe, el concurso ya dio su fallo, sus resultados ayer. Hay varios ganadores. Tuvo una participación récord de 1.043 trabajos en todas las provincias de la isla. Felicitaciones a los ganadores, especialmente al primer premio Manuel Hernández de La Habana, a los premios especiales Francisco Herodes Díaz de Santiago de Cuba, Rogelio Rivas de La Habana y también hay varios segundos premios, terceros y les invito a que se asomen a las páginas del Observatorio Cubano y allí podrán tener los detalles y quizás leer también o ver el resultado de este concurso. Y con esto me despido recordándoles que Ventana 14, este podcast, no vuelve hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Espero que me extrañen.